Música Hola a todos, de nuevo desde Botanic Garden Center. Estamos en el invernadero de producción, que tenemos de experiencia, 500 metros de cultivo de tomate, que le estamos utilizando para la gente, para que aprenda. Aquí pasan diferentes grupos, por ejemplo, han pasado grupos de yunquera, que están en formación profesional dual, y también de azuqueca. Y también se está utilizando para diferentes colectivos de África, en Guinea Ecuatorial, en Ghana, en Senegal, en Camerún, etc., que les vamos mandando constantemente las experiencias. Ya es un tema acumulado porque llevamos ya 4 o 5 años trabajando sobre esto. Esto nos va a servir para solucionar muchas dudas a los clientes que cada vez se van introduciendo en el tema del huerto. Es una afición que ha aumentado tremendamente y también se comprende porque, lógicamente, el cliente quiere buscar un producto natural hecho por él. Y además se lo pasa bien trabajando en su huerto. Esto es una forma de distensión, de relaje estupenda. Lo más importante de todo y el principal problema que la gente me presenta, porque yo creo que más del 60% de los que se inician en este tema fracasan absolutamente. Y lo fundamental, que yo les digo, es lo siguiente. Tiene que haber profundidad de suelo. Aquí, por ejemplo, este invierno, con las heladas, le hemos metido materia orgánica, hojas, diferentes detritus, de compostadoras, etc., etc., y se ha movido todo. Se deja que pase el frío, la lluvia, etc., porque se quita el plástico y tal. Y después, a continuación, cuando llega la primavera, pues se da una labor, una labor profunda de aproximadamente 50 centímetros, 30, 40, 50 centímetros. Ahí está la clave. ¿Para qué? Para que la planta tenga capacidad radicular. La planta introduzca sus raíces y explore todo el terreno y no se quede, lógicamente, en la superficie. Entonces, mucha gente viene y dice, mira, esta planta de tomate está muy fina, está amarilla, se le caen todas las flores. Entonces, el problema es que, primero, la tierra es mala. Segundo, que no se ha aportado la materia orgánica necesaria. Y tercero, que no hay la profundidad. Le pregunto, oye, ¿y tú cuánto has cavado? Pues he cavado un poquito. No, no, tienes que cavar 40, 50 centímetros. Madre mía, 40, sí, 40, 50 centímetros hay que cavar. Esa es la regla del hortelano de siempre, es una regla de oro. Si no hay profundidad de tierra, no hay posibilidad de coger nada. Una vez que tú coges la planta, lógicamente, se pone en la fecha adecuada, el tomate hay que introducirlo mucho en la tierra. Todo el tallo que se pueda meter en la tierra, bueno, meterlo, porque tiene una capacidad el tomate de enraizar. Al aumentar la superficie radicular, lógicamente, aumenta la capacidad de coger nutrientes. Entonces, en principio, hay que dejarlo un poco sin regar. No siempre, cuando está la planta pequeña, antes que eche la flor. Cuando empiece a coger es cuando ya hay que empezar a regar. Y, lógicamente, labores. Es fundamental hacer labores. Aquí, por ejemplo, he pasado la muda mecánica el otro día, y, sin embargo, estos tomates ya están de dos metros de alto, de dos metros y medio. Pero aún con eso, es bueno que se hagan labores de fondo, porque la tierra se suelta, se rompe la capilaridad, la raíz se vuelve a regenerar de nuevo. O sea, le estamos dando, digamos, vida al suelo. Entonces, yo le aconsejaría a aquella gente, ya para terminar, a aquella gente que nos viene con el problema de que su tomate, el pimiento, el pepino, etcétera, está muy mal, está muy amarillo, no vale para nada, se caen las flores, no terminan los frutos de cuajar, pues le diría cavar en invierno profundamente, meter materia orgánica, soltar la tierra y dar labores constantemente y hacer un manejo lógicamente adecuado. Es muy fácil preguntar. Estamos aquí, yo estoy aquí siempre, y estoy a la entera disposición de aquella persona que me quiera preguntar. Si observamos todo eso, el éxito será seguro, como aquí. Aquí tenemos 600 matas y esperamos coger 6.000 kilos de tomate. O sea que la producción es aproximadamente de 10 kilos por mata. Ya estamos cogiendo, llevamos cogiendo tomate ya desde hace 15 o 20 días. Bueno, pues espero que os haya gustado y hasta la próxima. ¡Gracias!